¡Va a subir la marea! ¡Oh, no! ¡Qué cosa más horrible! ¡Eh! ¿Cómo estás, Ború? Bien. Es majo, ¿eh? Es majo, sí. Vengo de Venus. ¿Y cómo ha venido usted de Venus? Pues con un platillo volado, Ború. Ah, ¿un platillo volante? Sí, señor. ¿Este platillo volante? Sí, señor. ¿Quiere cómo vuela? ¡No! No vuela, Arú. No vuela. No, señor. Bueno, muy bien. ¿Sabe cómo son los venus chinos? ¿Los venusianos? Sí, señor. ¿Cómo son? Pequeñillos y todo el día andan riéndose. ¿Y por qué ríen? Porque le ha hecho cosquillas al chespe en los huevecillos. ¡Ja, ja! No lo quiero. Va a subir la marea.